Esto es para que sepan la verdad Ricardo Jairo para ti con cariño Que yo se que tu eres loco con este numero Mala Y pico Al fin ya me he dado cuenta que tu no sabes bien Que de la mujer nadie entiende pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento pues se que me equivote En tu juego me moliste yo supo y tu te reniste Pero se que ya no sirve para la proxima vez El tiempo te abra de chiste el alcohol que comiste Pues lo mio no fue chiste yo te quise y te adorre Música Al fin ya me he dado cuenta que tu no sabes que eres Música Hoy me alejo de tu lado y a pronto te olvidare Música Música Porque tu no sabes que eres Yo me alejo de tu lado Porque tu no sabes que eres Y ya yo no quiero volverte a ver Porque tu no sabes que eres Traicionaste mi cariño Porque tu no sabes que eres Yo me alejo de tu lado y a pronto te adorre Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Música Esa clave todo el mundo Música 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 Concha colombiano Música Música Porque tu no sabes que eres No sabes que eres No sabes que eres Porque tu no sabes que eres No respetas ni a tu ser Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Contigo yo me engañe Porque tu no sabes que eres Y no ser dejado mi amor te entregue Porque tu no sabes que eres Gracias a Dios que de ti yo me sacue Música 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 Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Yo se que perdí mi tiempo Porque tu no sabes que eres Comprendes que me equivocas Porque tu no sabes que eres Aunque quieras que no cambies Porque tu no sabes que eres El año no la fue tu ayer Porque tu no sabes que eres La ruta que sigue tu vida Porque tu no sabes que eres Esta es ruina y yo no sé Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Y toda quien que te siga Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Porque tu no sabes que eres Ser es ruina también Música 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 Dame la clave vamos a bailar Música 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 Porque tu no sabes que eres Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé muy bien Porque tu no sabes que eres El canto que tiene tu vida Porque tu no sabes que eres Yo a ti te veré perdida Porque tu no sabes que eres Caminando por el mundo sin tu querer Porque tu no sabes que eres 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 Y haciendo lo que te digo Porque tu no sabes que eres 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 ¡Acorde!